Venga voy a empezar por decir que en las noches por ti ya no siento deseo No se puede explicar ni me pueden mentir si con mis propios ojos los veo Yo no creo que otras nenas me hagan el feo Hay varias que quieren salir de paseo Ya hasta me dejan que grabe video Por eso que ven que te fuiste ya no estoy tan triste O el hombre del que te enamoraste ya no existe No se que me diste ni porque lo hiciste Pero desde ese momento mami me perdiste O otro te desviste y otras yo desvisto Tu si quieres haz como que ya no existe Nena no hay delito no te necesito Si esto te lastima que me perdones diosito Logre superar mis conflictos A tus besos ya no soy adicto Me la paso con varios culitos Tamo fumando y chingando bendico Estoy bendito entre tantas mujeres Y si te miro yo no se quien eres Sigue mintiendole al bato que tienes Sal de creer que tu ya no me quieres Y ni todo el amor y ni todo el licor Te harán olvidar ese grave dolor Que siente el corazón por una decepción Que no vas a encontrar a nadie como yo Y que soy un cabrón es muy cierto mi amor Hiciste lo correcto vete por favor Te quiero pero lejos así está mejor La neta no me quejo soy buen perdedor Y si yo te perdí o si tu me perdiste Eso ya no importa ya no tiene chiste Ya sabes el business la herida que abriste Que tu me fallaste cuando me mentiste Pues una traición nunca se perdona Por suerte salí de mi estado de coma Contigo no vuelvo niña ni de broma Por ahí tengo varias bonitas y también algunas Si vas a llorar como yo lloré y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie esta malda como yo te amé Y a mi se leía que no eres mi mujer De verdad lo siento se apagó la llama Hace tiempo que no me hace falta agua en mi cama Anda nena deja el drama da lo mismo si me llamas Y yo ya no soy tu dueño y tú ya no eres mi dama abuela Palomita güey hombre ya no te cela Por servir se acaba bendijo mi abuela Mami no puedo evitar que esto te duela Mejor de esta postra chela De tu recuerdo ahogado en licor Pero naciste en deseo lo mejor Solo por favor Entiende que ya no creo en el amor Me ha aguantado más de una decepción Dejate en pedazos este corazón Pero lo pegué con un buen resistol La herida sanó con botellas de alcohol Y sale huel sol Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie esta malda como yo te amé Y a mi se leía que no eres mi mujer Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie esta malda como yo te amé Y a mi se leía que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mi se leía que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mi se leía que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mi seré la gana de mi mujer